Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de medios con ocasión de la visita a Cronospan, el líder mundial en fabricación de tableros de madera y en esta zona maravillosa de Pinares, como hemos comentado ahora mismo con el compañero de un medio local. La verdad es que se realiza un trabajo magnífico desde esta tierra, es una industria que está fijada en el medio rural que también fabrica en Tortosa y también en Burgos Capital, en la zona de Castañares, da empleo a unas 400 personas en empleo directo, pero emplea a seis veces más en empleo indirecto y la verdad es que es un lujo para una comunidad como Castileón contar con empresas como Cronospan que apuestan por nuestra tierra y en particular por esta industria del sector forestal y la madera. Hoy en particular queríamos subrayar los buenos datos que hemos tenido en el pasado ejercicio, en el año 2023, en materia de sinestralidad laboral y de gravedad en la sinestralidad laboral en Castileón, se han reducido las muertes por sinestralidad laboral en un 30%, mientras en el resto de España se ha reducido un 16%, por lo tanto tenemos un dato, el doble de bueno que en el resto de España y en lo que tiene que ver con accidentes graves, hemos reducido un 6% los accidentes graves, mientras en el resto de España únicamente se ha reducido un 1%. Todo esto no es casualidad, es fruto del buen trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, por supuesto por el buen hacer de las empresas de Castileón, pero en particular se ve que la inversión tiene su fruto, porque vemos que en el año 2021 se hizo una inversión en materia de prevención de riesgos laborales de 5 millones de euros y en el año pasado hicimos una inversión de 17 millones de euros y no solo en una inversión cuantitativa, sino que además se ha hecho una estrategia pionera a nivel nacional en materia de seguridad, salud y bienestar laboral, que contiene 6 líneas generales y 100 medidas concretas que como vemos han tenido un muy buen resultado. Aparte de la sustitución de las visitas directas de los sindicatos generalistas y de la patronal por visitas y otros programas directos que hemos hecho desde la Consejería de Industria, con colaboración directa con las empresas, vemos que también han tenido muy buen resultado, pues con inversiones en sustitución de maquinaria, de medios materiales, de retirada del amianto y tantas otras líneas que se han hecho. También me gustaría destacar la línea Montel Seguro, que es una línea novedosa, que afecta a los trabajadores del sector forestal y que también está teniendo un gran resultado. Por eso me gustaría en primer lugar pues dar las gracias y la enhorabuena a todo el equipo, al consejero, al director general y esperemos seguir obteniendo tan buenos resultados como este. Además queremos insistir en que vamos a seguir apoyando con líneas de actuación concretas, pero también en términos generales al medio rural, a las empresas que apuestan por el medio rural, que invierten en nuestra tierra y ese es el camino que creo que debemos seguir para evitar eso de lo que todo el mundo habla, pero en lo que no todo el mundo está actuando, que es el fenómeno de la despoblación y del invierno demográfico.